Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión En el lugar santísimo Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión En el lugar santísimo Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión En el lugar santísimo Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión En el lugar santísimo Oh 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 Necesito un encuentro Con el Dios vivo Estar en Su presencia Y decir Aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar cara a cara con el gran Dios soy Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en su presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar cara a cara con el gran Dios soy 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 Mi Dios, yo quiero estar contigo Derramarme en tus brazos Para siempre Me enamoré Me enamoré Con el gran Dios soy 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 Nada nunca me saciará Como tú Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Nada nunca me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Todo fluye de tu trono Y estar en un encuentro Y estar en un encuentro Y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar cara a cara con el gran Dios soy Necesito un encuentro Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar cara a cara con el gran Dios soy 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 Con el gran Dios soy